Ah, 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 ah Dice que te vas de mi, no quieres saber nada, menos yo Yo quiero sacarte de aquí, ya no estoy pa' ti Dime si tú todavía, porque ya yo me rendí Y sé que te acuerdas de esos momentos, eh Cuando yo tocaba tu cuerpo, eh Y te comía más de los almas, ah, ah, ah Me quemas, sí, cuando yo te daba más Y te comía, yeah Y no sé qué pasó Las maneras cuando yo te comía era Demasiado de otro mundo especial, mami Bajaba pa'l interno y me comía todo eso No era tu demonio, oh, no Mami, esa gana, mami, tú lo sabes que yo era esa gana Yeah Y te pone, ja, ja Tú te ponía bien loca Tú te ponía conectar conmigo, tú te iba más De noche y te decía que quería más, pero tú no la vayas Y yo sé que tú te iba con aquella Yeah Mami, que tú quieres, dame a ver a casa Que ya yo no siento más por ti, yo me voy Mami, yo me voy, yeah Ahí estoy, ahí estoy oscuro Me molestí, te lo juro En el contra de mi lado oscuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!